... Estamos acompañando a los jóvenes de la subsecretaría de Buenos Aires y tratando de dar una mano a la gente de esta zona de Olivera, ¿no? Que se complicó con la inundación porque sobrepasó las aguas del río Luján, ¿no? Olivera es una localidad rural de entre 2.000 habitantes en el casco urbano y otros 1.000 más en la zona rural. Es decir, que es un pueblo alejado del casco urbano de Luján, pero sobre la cuenca del río, 20 kilómetros río arriba. Los vecinos de Olivera, especialmente los que viven en la zona más cercana al río, cuando digo más cercana estoy hablando de 800 metros del río, están en su gran mayoría afectados por esta crecida del río Luján, que en muchos casos, bueno, han tenido los menos afectados medio metro de agua dentro de sus casas y los más afectados, los que están más cerca del río, bueno, el agua directamente tapó sus viviendas. Hoy estamos haciendo jornadas solidarias en lo que es Olivera, particularmente acá, después de una convocatoria de voluntarios que realizamos a través de internet, de las redes sociales, también Telam nos dio una mano con la difusión y después de esa convocatoria estuvimos trabajando en los barrios de Olivera, limpiando zanjas y también ayudando a algunos vecinos con la limpieza de sus casas. Vine a dar una mano a los vecinos que sufrieron la inundación y el desborde del río Luján hace unos días. Así que vino a ayudar a ver en qué podía dar una mano yo. Estamos llevando agua y lavandina a los vecinos, debido a que no tienen red de agua potable, porque se cortó, están sin luz y van a estar sin luz hasta el miércoles quizás. Bueno, nos encargamos nosotros de llevarle el agua y la lavandina. Un amigo me pasó la información en Facebook, atrás de Facebook, que bueno, estaban buscando un voluntariado para ir a ayudar acá a Luján, y me gustó la idea y vine. A través de la página de Juventud puede contactarse con nosotros para coordinar o podemos invitarle y decirle vamos a estar trabajando en estos lugares. Hoy se está trabajando en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, no solo acá en Olivera, en Luján, sino que se está trabajando en distintos distritos y además en el marco del operativo de todos los ministerios del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires y también de los municipios con los que se está articulando. ¡Gracias!